Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Hedges Club de Forza, aquí estamos con un capítulo más de Firmware in the Zoo, o algo así era, no me acuerdo, hace ya dos semanas que no juego este juego, tened en cuenta que la semana pasada tuvimos el especial de Halloween y no jugué al juego, no subí nada, estamos el fin de semana y este juego lo subo los fines de semana solo, y bueno, recuerdo haberme matado un oso, por lo menos uno, más no me acuerdo, a ver, ya tengo tres serpientes juntas, claro que sí, me encanta este juego, no recuerdo si miramos este lugar antes de irnos, no, veo cosas por ahí, Margarita, Margarita, no me asustes con tus gruñidos, que me asustan, niña mía vale, aquí tengo esta tontería, que vamos a mirarla un momentito rápido, dejo que lo leáis si quieren leerlo, yo ya lo leeré tranquilamente después, cuando lo esté editando, y bueno a ver, aquí estoy escuchando cuervos, ¡fuera, bicho, fuera! ¡no me queméis en los bichos! ¡fuera, déjame en paz! ¿Tengo sitio en el inventario? No Oh, pues mira, así que coger las plumas ¡Noooo! Te voy a llevar donde están las serpientes, que te coman las serpientes Tranquilas, 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 que viene un amigo, que a lo mejor quiere jugar con vosotras ¿Me sigue el jabalino? Oh, ha dicho, ¡oh, yo ahí no paso! A ver, ¿me sigue el jabalino? Es que este sitio, este sitio ya vimos que aquí hay muy poca chicha, aquí hay muy pocos recursos Que sí, que sí, sí, jabalino, que quieres pillarme, lo sé Lo sé Te voy a llevar donde hay unas serpientes bien bonitas, así que te matan y me dejas en paz La, 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 la Cuidado con esa que yo me acerco mucho ¿Qué pasa, jabalino? ¿Ahora no vienes para acá? ¿Tienes miedo? Mira, se va El valiente El valiente ahora coge si pira Uy, que lo estoy escuchando No sé dónde está ¡Ey! ¡Ostras, qué mordisco le ha pegado a serpiente! ¡Qué mordiscaco! Déjame, jabalino Prefiero que me morda una serpiente antes que tú ¿Qué mordisco le ha pegado a la serpiente? Y encima he empezado a correr como una cañina ¡Uhú! ¡Que te muerda la serpiente! ¡Que te muerda! ¡Que te muerda y déjame en paz, tío! ¿Qué, qué? ¿Ahora tienes miedo, no? ¿Jabalino? Te miro Es que esto es tontería Que sí, que sí, jabalino Quédate por ahí Déjame en paz Vámonos de aquí Eh, partir Madre mía, llevo unas... A ver, dos semanas con esta Esto sería la segunda semana que no juego este juego Y... y se nota, se nota porque... Jejeje No, aquel de ahí no llego No Se nota que llevo dos semanas sin jugar Una entera Bueno, sí, una entera Y esto sería la segunda semana Pero en fin, vamos a ver qué puede haber aquí Estoy por soltarme toda esta zona Esta zona no encuentro nada Todo está desértico Todo está... Que sí, que si ves huesos de... De bichos Comparada con la otra zona Aquí no hay nada Todo está más vacío Estoy escuchando ruidos de algo Y no sé de qué es ese algo Vale, de PM Sí, tres lobos asquerosos Uno se está comiendo un conejo O sea, tengo que coger las cosas rápido Antes que me vean ¡Uy, mira un oso! Este es mi amigo Este me va a ayudar con todos los osos Tranquilo Con todos los osos, digo yo Con todos los lobos Como vengan para acá Los acerco al oso y que se los cargue Sí El oso es mi amigo ¿Qué hay aquí? Guantes delgados Borro de tejido Esto no No me interesa Esto sí Pero estoy buscando conejos Porque tengo una misión De atrapar conejos Y todo ese rollo Y no encuentro conejos Por aquí está el oso Vale, a ver la cámara A ver si puedo moverlo Un poquito más para acá Pues de esta zona Ya estoy cruzando los lobos Nos vamos Vamos de aquí Hay muy pocos objetos Que rapiñar Muy poco Eso es malo A ver ¿Cómo voy de aquí? De la comida Y todo ese rollo Estoy por comerme esto Son seis días solo Dura Cocinada Sí Vamos a comer Una de estas Por aquí abajo Tengo más Aquí Tengo un montón de carne Bueno, ahora que Después cuando se haga de noche Dormiré Tengo que dormir Y puedo dormir Perfectamente En mi barquita A ver, vamos por aquí Vale, me va la guitarrita No me gusta nada Nada Encontrarme nevia Pero nada Vamos a ver Arbolicos por aquí Son fáciles de pasar Esto ya Son paraguas mayores Vale, vale, vale Con calma Tranquilidad Vale, con calma Con calma Ese árbol Que por ahí No me gusta Vamos a saltarlo Muy bien Este juego Este juego Me pone muy nervioso Es de supervivencia Ya no una serie hardcore Con este juego Porque no creo que dure mucho No creo que dure mucho Por favor Creo que me muerto Un par de veces ahogado Me han matado los bichos Ciento y una mil veces Vamos a dormir aquí Y encima se pone a llover Wilder Paraguay Creo que me he muerto Un par de veces Por culpa de Como en lombrices otra vez Un par de veces Por culpa de las serpientes Me he muerto Lobos asquerosos Muy bien Ostras, que estén de cara Ostras, que susto me ha pegado Pues nada No pasa nada Vamos a... Antes de dormir Voy a beber Que susto me ha pegado Con de Naiko Vamos a beber un poco de agua Vamos a dormir Pero que susto me ha llevado El hijo de sus muelas Y como se... Vamos a intentar que salga de día Así los lobos se pidan de aquí Se van más para atrás Y me dejan tranquilo Vale, estoy escuchando ya conejos Y de la balsa Vale, estamos a full De cosas Vale, vamos a ver Estas pides de lomo para abajo La verdad es que no tengo mucho... Muchos huecos los tengo en la balsa ya, eh Ah, no, estos son de oso Son de oso Uh, carayos, che No tengo sitio Que guay todo Hoy del Paraguay Bueno, vamos a ver ¿Puedo limpiar el agua? Si que tengo agua limpia A ver ¿Dónde tengo agua contaminada? Esto dice que tengo agua contaminada Pero yo no veo aquí agua contaminada Ah, aquí abajo Vale, aquí tengo cuatro Ajá Podría limpiarme un par Pero bueno Cierro envenenado Con carne buena Cuerda Vamos a hacernos cuerdas Vamos a hacernos diez cuerdas Bonitas Vale Frechas ¿Puedo hacerme...? Sí, puedo hacerme Pero me interesa más hacerme otras cosas A ver Gorro de piel de oso Esto tiene que ser La repena A ver, vamos a ver Necesito una trampa de lazo Y creo que no tengo espacio ¿Cuántas conejos tengo que atrapar? Bebo Manitas Ay, duca Hombre de lombrices No sé qué Prosa pequeña ¿Cuántos tengo que atrapar? Eh, despido una trampa de lazo Consigo una prosa pequeña Cajita Vale Una cajita también Me encanta Me encanta Un lobo 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 No tengo espacio Es un lobo Malo Esto Esto es yuca Ah, espera Trapo A lavarse Vamos a hacernos una trampa de De lazo Venga Y vamos a colocarla por ahí Donde De conejos Mira ahí Espera, espera No corráis No corráis No corráis No serás tímidos Quiero Quiero daros una cosita Venga ahí No, no, no corras No corras Pequeñajo Esto es para ti Vale Eso es para ti Luego Tengo que hacerme En la caja De estas Vale Míralos Míralos Ahí ¡Ja! He pillado uno ¡He pillado un conejete! Vamos a colocar la otra No sé dónde colocarla Más o menos por aquí Caray Venga, va ¡El pillón conejete! ¡El pillón conejete! ¡Ah! ¡Está muerto ya! Esto me hace falta Sí o sí Y eso no me coge Voy conejete Voy conejete En serio Joderillo Vale Con la piel de conejo Ahora pues miraré A ver si puedo coger Aquello Vale Y acaba de pillar Otro conejo ¡Otro conejo pillado! ¡Aquí está! Te has pillado conejo ¡Ah! ¡Pero este está vivo! Vale La trampa esta Los mata Los otros los deja vivos Me encanta Sí, tiene todo Todo sentido del mundo A ver Yo quiero ver ¿Qué me puedo hacer Con la piel de conejo? Que quiero hacerme una cosa Y no sé cuánto Cuánto me pide Por la piel de conejo No sé si estaba aquí Aquí Pier de conejo Tuercas y tornillos Martillo de metal Me está pidiendo ya Y eso es lo que me está pidiendo Y eso es lo que me está pidiendo Va a ser la mesa De construcción No quiere mesa de trabajo Me cago en todo lo que se menea Bueno, vamos a ver Mesa de trabajo Me cago en todo lo que se menea Vamos a ver ¿Qué puedo hacerme? Me interesa más Hacerme trampas de lazo Y así coger Y tener piel de conejo No quiero Buah, esto es para elegir lo que quiero Y dejo de querer Es una tortura 10K Tengo 6 Esto es una tortura Vale, vamos a ver Espacio Si tengo que cocinarlo Vale, puedo dejar Esto en la barça Comerme esto Y de momento Buscar más ratiños de árbol Esto le queda un uso Vale Voy a enganchar la comida Es decir, la Lo siento conejete Y me sirve para otra vez La trampa Uuuu Esta trampa me mola Pero no quiero coger los ¿No tiene cebo? Vale, a ver Voy a dejar ahí eso Aquí voy a coger la carne Y vamos a ver ¿Esto lo puedo coger también? No se ha quedado ahí No se ha quedado ahí Cacho Moso Esto es para hacer Penelicidina Pero tengo el lío de siempre Que no tengo espacio No tengo espacio Eso es lo que me toca El amor No tengo espacio Cállate Cuervo Que te calles A ver la pluma A ver si el conejo ese Que ha salido Entra dentro de la trampa Y me lo llevo también Venga Lo que tengo dudas Es como un mato Loto conejo Jabalino Jabalino, ¿no? Por ahí no A la madrera Ha hecho ¡Ay, me escondo! No quiero jugar contigo No quiero jugar contigo Serpiente Cuervo No te calles Ay, la cosa esa que te da O lo que sea ¿Qué hay aquí? Si es de carne Bueno Uy, 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 uy Se está haciendo de noche Sé que aquí hay serpiente O sea, es Lobos O sea Lo mejor es pirarse de aquí Pirarse de aquí Pero Este es el campamento, ¿no? Aquí debe haber una hoguera Si una hoguera me vendía de lujo Pero es que no la estoy viendo Ya sé dónde está la hoguera Me cago en ¡Todo lo que se me vena! ¡Vente pa' acá, jabalino! Pirate por ahí Vale, vale, vale Aquí está la hoguera Aquí está la hoguera ¡Vete por ahí, tío! ¡Hasta luego! ¡Uf! Ha hecho algo de chef Voy a cocinar la carne A ver Pumas Rotiño de árbol No se callaron los cuervos Madre mía ¡Qué pesaditos! Yo la cocina de aquí Voy a cocinarla Si me la quito de encima ¡Uf! Madre mía ¡Qué pesadilla! Vamos a ver A ver si puedo salir de aquí ¡Dicho! ¡Eso es jabalino, tío! ¡Vete por ahí! Y voy a hacer una cosa Me la voy a comer No sé Me la voy a comer Aunque es donde yo acabársela Pero bueno Me la quito de encima A ver A ver Quiero ir a una cosa Chef Cocina 10 carnes 10 carnes He cocinado solamente una ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate ya! ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! ¡Mira el tío! ¡Dándole la vuelta! ¡Dándole la vuelta entera! ¡Vete por ahí, jabalino! No me... No me voy... No me... ¿Por qué has entrado en el círculo? ¡Aquí no puedes entrar, tío! ¡Esto es mi casa! ¿Me voy por acá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te veo, Mateo! Me voy a pirar ¿Cómo me pido de aquí? Tengo a este tonto aquí Dándome por saco Míralo, míralo Me pido por aquí ¡Hasta luego! Venga Hasta luego Pues me voy por aquí Me voy por aquí Este es el botón de correr ¡Que me estaba equivocando del botón! ¡Que me estaba equivocando del botón! ¡Uy, serpiente, 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 serpiente! ¡Déjame, tío! ¡No me persigas! ¡Búscate a una novia! ¡Qué pesado que es el cuervo! ¡Búscate a una novia! A ver, aquí tengo que pasar por aquí ¡San! ¡No, coge! Me he equivocado ¿Cuál está? Que se lo he cogido, vale De eso me viene muy bien A ver si cocino Cocino bien los filetes Como yo quiero Y no tengo el peligro De que se pongan bochos Eh... Sí, ahí tengo un hueco ¿Cómo mato al conejo? Como un mato al conejo Dice, está viviendo y coleando Sí, pero ¿qué hago con él? ¿Cómo lo has huerto? ¿Cómo? No lo sé No lo sé Vámonos de aquí Vámonos de aquí Como un mato al conejo Porque no me interesa tenerlo vivo Me interesa tenerlo, pues, muerto Para poder comérmelo y todo ese rollo Igual no me interesa Eh, que sí, me choco ahí No, no, por aquí es mal... No, mala idea Mala idea No me he dado cuenta de los rápidos ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Hijo, eh! ¡Qué asco! ¡Los rápidos los son, tío! ¡Ay! Hay un sitio para rapar a mi embarca, por favor Vale, vamos para acá ¡Quiero un sitio para rapar a mi barca! ¡Fuego, no seas malvado! ¡Dame un sitio que pueda rapar a mi barca! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Qué mal rollo! En serio, lo mío Ahí, ahí enfrente Pues voy a pasar de allí Y para esa zona Y para esta parte Vale, voy por esta parte Luego voy al campamento Vale, veo un árbol No me gusta ese árbol para nada Bueno, quizá lo más Vamos a ver Tengo un hueco Vale ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo en mi barca Sí, entrepararla seguro ¿Esto qué me hace falta? Base de Barça Una base de Barça La base de Barça ¿Quién me pide la base de Barça? Madera, creo que era Equipo para Barça No, no, no Eso no era Eso no era Era ¿Un base para Barça era esta? ¿Era esa? Sí Madera Me hace falta madera Ese me cura 10 En la barca Podía Curarle Pues Vamos a dejarla Sí Voy a gastar Con menos dos tuercas Estáis de seguro Ay De seguro Porque si no La gastaría Todas las tuercas Gasolina Por favor No puedo coger más Qué pena Vamos a dejar La gasolina En la barca Voy a la Barça ¿Cómo me cepillo Al Con esto? ¿Cómo le doy amor? Voy a llenar esto de agua Y De algún sitio más El sitio de agua Que ha sido El frío de espárragos No da falta hacerme otro Y yo creo que me hace falta Carbon Para eso Vamos, vámonos de aquí Hemos reparado un poco La barca Y ahora para allá Ese campamento De aquí Encontré lobos Jabalinos Y de todo Seguro Segurísimo Bueno, vamos a ver Reserva de carne seca ¿Cuánto tengo que hacerme? Reserva Haz carne seca 5 Bueno Vale Como ya tengo el truco De cazar conejos Pues bueno Puedo cazar conejos Con felicidad Y buenos alimentos Ah, mira Aquí tengo Esto Vamos a ver Si, ahora Lo miramos Perdernal Vamos a ver Vamos a saquear Vacío Muy bien Escucho algo Escucho algo Ahora sí que los puedo coger El otro me he olvidado de él Estoy escuchando algo Aletear No me fastidies Tengo ahí un retoño de aror ahí En mitad de eso Venga ya, chocho Vale, la banderita esta Asidua A la iglesia Me imagino que me da ira la iglesia Esa misión Vale Es por aquí No veo nada más Sí que he visto Algo que me toca mucho Los cataprines Que Para cogerlo Tengo que meterme Dentro de la Cosa esa Que me pique Pite de león No me interesan No La cosa esta Que me produce Urticaria Pues bueno Vámonos Aquí no hay nada Ni lobos Ni conejos Un cuerpo pesado Dame tú esto Y a darle flechas En algún momento Ah, aquí tengo este Este no Ni me había dado cuenta Bueno, vámonos Vámonos de aquí Aquí no tenemos nada Por no tener No tenemos ni madera Para coger Es que esta zona No me gusta nada Esta zona Comparada Con las antigres Esta zona Es la más pobre Que te puedes echar A la cara Por aquí Eso que es Nada Un Rocas en el suelo No me acerco A los rápidos Ni borrachos Si los puedo esquivar Los esquivo No Rápidos No Por favor Qué asquito Me dan Los rápidos Vale, allá al fondo Veo la iglesia Veo que tengo un campamento A ver, por la iglesia O si voy a venir por aquí Si, ahí está El campamento Que se queda aquí Vamos para aquí Venga Tengo que ir a la iglesia Ha sido Duarillos He completado Vale Vale Nos dejamos Rotoños de árbol Un oso Vale Tú tranquilo Osito No te voy a molestar Si no es necesario ¿Qué pasa por ahí? Margarita No me asustes A ver Dejo esto que tienen que lo liáis Y bueno Margarita me está asustando Margarita me está pegando Unos sustacos Aquí está en la iglesia Aquí me huele a mí Que va a haber lobos Va a haber Mira, mi amigo Ven para acá Ven para acá Ven para acá Que te voy a llevar un amigo Más grande y más peligroso que tú Hola ¿Qué? ¿Qué? Tengo un amigo ¿Quieres conocerlo? Voy a llamarme amigo Amigo ¿Dónde estás? Jabalino ¿Es que ahora tienes miedo? Te voy a presentar un amigo Ahí es Jabalino Que tiene miedo Capitos Jabalino Ven aquí Ven aquí Que te voy a enseñar un amigo Te voy a presentar Ven aquí Te voy a presentar un amigo ¿No quieres venir Que le enseñe un amigo, tío? ¿Tienes miedo? ¿Qué te voy a ser amigo Que te voy a enseñar? ¡Oh! Que te veo Que voy a por ti Bueno, tío Que no No viene para acá Fíjalo ¿Pero qué está haciendo Un jabalino? ¿Jabalino? Mira al oso Y dice ¡Me piro! ¡Hasta luego! Conmigo sí que es valiente Pero contra el oso no ¿Eh? El listito Anda acá en el listo El colega Me piro A ver Antes de pirarnos Voy a ver si puedo dejar algo en la balsa ¿Los trapos? No ¿Esto? Tampoco Me hace falta Hacer esto Esto me lo como Carnívora Vale, muy bien Me hace falta beber agua Me cago chisentón Tampoco quiero gastar Lo que es el agua que tengo Porque no tengo Para hacerme ¿Cómo se llama? El filtro de agua Voy a coger Trapos ¡No quiero trapos! Quiero ¡Ay! ¡No! No me voy a ir Ni loco Voy por aquí Venga, va Cuidado que Digo Toma Venga Sí Vuelvo a estar en 40% Dos golpes que me he llevado Así por la cara Gelía de la vida Carne seca ¡Oh, oh, oh! Vale Muy bien Pleno de Barça ¡Bien! Bien, 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 bien Ahora falta encontrar Lo que tengo que encontrar Para mejorar la Barça Vamos a ver Cuidadito, cuidadito Cuidadito No, no, no No quiero meterme por aquí Vale, por aquí Por aquí Mira, justo por aquí Está lo de reparar la Barça Ahí adelante Puedo haber entrado ahí Pero no me interesa No me interesa Vale Creo que voy a hacerme Puede que sí Sí, sí, creo que sí Voy a hacerme lo del filtro de agua Creo Vamos a ver ¿Qué me hace falta más? ¿Qué he cogido que no...? No, madre mía ¿Qué no he cogido de esto? ¿Era plano? ¿O qué era? ¡Ay! Que no lo he cogido Quiero esto Un purificador de agua Pero me pide tres Y me he encontrado madera Me encanta Pleno de Barça Me encanta Me encanta ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Sí! Vamos a ser valientes Vamos a ir al siguiente lugar Ah, caballo Sí ¿Dónde puedo encontrar madera? Aquí no estoy encontrando madera Me hace falta madera Me hace falta madera Vamos aquí Luego iré al otro lado Pero ya será para el siguiente capítulo Vale, escucho conejos Frechera Algo me dice que tengo que hacer flechas Vamos a ver Frechera Haz cinco flechas Compadernal Proteñinos de árbol y plumas ¿Cuántos puedo hacerme ahora mismo? Arco no Frechas Puedo hacerme Sí Puedo hacerme siete Voy a hacerme cinco Voy a hacerme las aquí Aquí estoy más seguro Vamos a ver ¿Dónde están las flechas? Vale Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Y cinco Me ha quitado las plumas Uy, ya tengo un montón de plumas Creo que las voy a tirar Equipo Equipo De esto Carne seca Tómalo todo Me ha dado otra cosa más nueva Equipo para Barça Vamos a ver ¿Esto qué es? Planes de Barça Ahora me ha dado un plano de Barça Me cago en todo lo que se menea Esto Vamos a descartar la pila Fuera Tres párragos Vale Vale, vamos a ver A la Barça A la Barça Y... Voy a tener que beber agua Me puedo echar un vistacillo Y luego bebo agua No bebo agua Estos son dientes de león Vale Ahí está la hoguera Voy a coger el carboncito Eternal Y aquí tenemos Más paternal Vale No, no, vamos a ver Que digamos por aquí Chaquear Vacío Vale, 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 vale Serpiente Que te calles ya, hombre Bueno, no voy Porque hay una serpiente En todo el medio Esto se puede esquivar bien Que sí Cha, cha Ya sé que estás ahí Uh, y este portón No me gusta este portón Que te calles Ahí está la serpiente Ese portón de ahí No me gusta nada Es como en plan Ven Entra a Jura Sirpa Que te vas a encontrar Con un dinosaurio aquí Que te va a comer Que te calles Que te calles, bicho A ver Artificiera De Faltiqueres A ver ¿Qué es esto? Artificiera A ver ¿Dónde está esto aquí? Haz Una Faltiquera Faltiquera Una Faltiquera ¿Y eso dónde está? A ver ¿Es de aquí? Saqueta Gorro Guantes Botos de pie de conejo Pie de conejo Ahí no está Esto que tengo aquí No creo que sea Tarta de ceniza Una con maíz Aquí nada Porque todo se lo puedo hacer La tartiquera Esa No Caray yo sé Madera Para hacer el parche ese Eso tiene que ser Una mejora de la barca Y creo que ya la tengo hecha Que te calles Bueno Pues Me voy a pirar Me piro Vamos al siguiente lugar Y lo dejamos ahí Y ya para el siguiente capítulo Esperamos El bosque Este que tenemos aquí al ladito Tengo que dormir Vale Creo que Lo esperamos Duermo Que pase la noche Y Y ya está Pero lo vamos a esperar Para el siguiente capítulo No sé yo Autobús Esto me lo llevo Esto me lo llevo En fin Voy a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Continuaremos Espero que os haya gustado Si os ha gustado el capítulo Ya sabéis Dar un like Suscribiros Y comentar Y tengo a mi amigo El jabalino Y se va a poner a llover Guay Si En fin Voy a entrar aquí dentro Vamos a dormir Uy no puedo dormir Espera Vamos a beber agua Y después duermo Vamos a beber agua Y después duermo Que me hace falta beber agua Ya Si o si El conejo Lo tiene que tirar En fin Así que bueno Nada más que deciros Que un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós